Oferta de casa en venta totalmente remodelada en la urbanización Magnodias 4, en zona Sarcobamba, ubicada en inmediaciones de la avenida Juan Pablo II, con 462 metros cuadrados de terreno, de tres plantas. Entre sus ambientes cuenta con dos amplios dormitorios, una confortable suelo y dependencias completas. Como áreas comunes, parque infantil y cancha de fútbol. Se entrega la casa como nueva. El precio, 260 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria.